Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco, tienen la razón Porque un amor como el nuestro, es uno más del montón Después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia Pues ella vida mi mundo y me devuelvo la sonrisa Es verdad, no es de ficción Sé que me quiere posible, no es de ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco, tienen la razón Porque un amor como el nuestro, es uno más del montón Después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia Pues ella vida mi mundo y me devuelvo la sonrisa Es un amor de verdad, no es de ficción Sé que me quiere posible, no es de ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia Pues ella vida mi mundo y me devuelvo la sonrisa Es un amor de verdad, no es de ficción Sé que me quiere posible, no es de ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Me enamoré de un ángel que robó mi corazón